... Cantos de sirena lejanos llegaban hacia mis oídos, en aquel mar transparente que reflejaba el sol. Suaves ronroneos de las olas que aplacaban mis recuerdos. Aquella infancia donde jugueteaba en la playa con conchas y caracolas... ...mientras mi abuela contaba aquellas leyendas de pescadores. La sirena Posidonia, dueña de una pradera de plantas acuáticas... ...que juguetonas ebullían en el mar Mediterráneo, dando vida y color... ...oxigenando las almas de aquellos que vivían en sus costas. Posidonia danzaba y revoloteaba con su gran cola al compás de estrellas y caballitos de mar... ...mientras a lo lejos divisaba pequeñas barcas que balanceaban al ritmo del movimiento de las olas. En los otoños, impaciente, esperaba aquellos frutos pequeños, parecidos a aceitunas... ...con los cuales se hacía pequeños collares que adornaba su cuello. Me dejaba llevar por las historias contadas por la abuela... ...mientras a veces podía observar pequeñas hojas en la orilla del mar. Son de la Posidonia, decía la abuela... ...mientras yo no dejaba de imaginarme grandes espacios marinos lejanos... ...donde aún podía encontrar a la sirena. Cerré los ojos, el sol iluminaba mi rostro... ...entonces salté al mar y me perdí en todos mis recuerdos. Posidonia, Posidonia... ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! Gracias.